El Plan Municipal de Educación Vial se ha enfocado desde el comienzo de esta administración encabezado por el doctor Vladimir Jaramillo en la educación y cultura vial. Hemos querido impactar toda la sociedad, desde la parte rural hasta la parte urbana. Hemos querido llegar a todos los educadores de todas las instituciones y ser amigos de ellos para enfocar esa educación a todos los niños. Hemos querido ir a todas las instituciones no gubernamentales, a todas las industrias. Nos enfocamos en hacer campañas de educación vial, donde enseñamos las normas, las reglas de tránsito, la señalización y logramos impactar a toda la comunidad bajando los índices de accidentalidad. Hemos bajado en este momento un 15% en accidentalidad, pero lo más importante es que se han disminuido los accidentes fatales. Empezar a dar vía, que esto también es un problema que tenemos nosotros, nosotros nunca la damos, pero a nosotros nos encanta que nos den vía. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte y Colombia Líder nos miraron como uno de los municipios que más estaba haciendo en comunicaciones de educación y seguridad vial. Hemos logrado hacer 650 campañas de educación vial, logrando educar a más de 17 mil personas. Lo que queremos mejorar es que las personas aprendan la norma, las normas básicas al menos para no cometer un accidente, no cometer una imprudencia. Lo recomendable sería que todas las personas aprendieran todo el código, pero es imposible. Pero sí deberíamos de aprender las normas más básicas que nos pueden ayudar a evitar un accidente, tanto para mí como para los demás. Sí, nuestro lema es salvando vidas, porque enseñando salvamos vidas. Gracias.